Y yo no creo siquiera que gane 14 mil soles, estoy segura que se queda con muchísimo más, con muchísimo más, porque lleva una vida de alguien que evidentemente tiene recursos de sobra, porque ahora ya sabemos que Mark gana lo mismo que ella siendo influencer, dándole besos a sus ideas. Inició etapa final de la investigación contra lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cócteles. Juicio más grande a un partido político por las imputaciones de lavado de activos, falsedad genérica, entre otros, en contra de 38 acusados, incluidos Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Mark Vito y otros. Keiko Fujimori y el estadounidense, quienes se divorciaron en junio de 2022, mantienen una relación cordial por el bienestar de sus dos hijas en común. Hoy, ambos están siendo investigados por la Fiscalía. En su primera intervención, Mark Vito, uno de los 46 implicados en los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica, declaró que su oficio es ser influencer y publicista en redes sociales, participando en eventos y programas de televisión. Por este trabajo, aseguró recibir un sueldo de 14 mil soles mensuales. Por su parte, Keiko Fujimori afirmó que, actualmente, trabaja como presidenta de Fuerza Popular y que recibe un ingreso mensual de 14 mil soles por desempeñar este cargo. Además, mencionó que su estado civil es divorciada, recordando su reciente separación del padre de sus hijos. ¿Puedo indicar? ¿No dice su nombre completo, por favor? ¿Su DNI? Sí. Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Gucci, DNI 10000188, y los demás datos ya en el expediente. Sí, pero nos tiene que acá decir todos los datos, por favor. Sí. ¿Cuándo nací? Primero, ¿cuándo nació? ¿Dónde? 25 de mayo de 1975, en Jesús María Lima. ¿Nombre de sus padres? ¿Perdón? ¿Nombre de sus padres? Alberto Fujimori Susana Iguchi. ¿Soltera casada? Divorciada. ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Presidenta del Partido Fuerza Popular. ¿Más o menos un promedio cuánto gana usted mensual? 14 mil soles mensuales netos, aproximadamente. Ya, muy bien, gracias por presentarse. Se hace conocer a las partes concurrentes que hay presenciales y hay virtuales. Los virtuales se han hecho por básicamente temas de salud. Y hay personas que están en realidad bastante graves y entonces hemos decidido hacer unas audiencias reservadas para poder identificar a estas personas y lo hará la doctora Neiko Coronado, que ya ha verificado. Doctora, ¿la escuchamos? Al respecto, la periodista Juliana Oxenford no dudó en criticar las declaraciones de la expareja Keiko Fujimori y Mark Vito, afirmando que no les cree nada y que la lideresa de Fuerza Popular gana muchísimo más que 14 mil soles por la vida de lujos que lleva. Por supuesto que sí, el Poder Judicial le está dando, lo es, está dando nuevamente la razón. Sin embargo, a Keiko Fujimori, no, qué pena, no, no me da pena, declaró improcedente el pedido de nulidad que había presentado la lideresa del Partido Naranja y compañía. Al final, el Poder Judicial dijo, de ninguna manera, señores, se instala el juicio oral por el caso Cocteles. Y arrancó, arrancó en medio de muchos, no voy a decir shows, porque ya shows es hablar de un conglomerado de eventos pintorescos circenses, pero sí de mucha, digamos, palomillada, creo yo, ¿no? Empezando por Mark Vito, todo bien que el señor exesposo de la candidata eterna a la presidencia de la república quiera llamar la atención por algo es influencer, ¿no? Pero, ¿qué necesidad de ir a una audiencia donde se va a encontrar con sus otror amigos, con la mamá de sus hijos, a llegar acompañado de esta muchachita, de esta jovencita, que le da un beso y lo despide? No vayas con ella, si además no puede entrar. La cara de los reporteros que estaban atrás es todo, ¿no? Y la misma cara que pusimos nosotros cuando vimos estas imágenes. ¿Qué haces? ¿Para qué la llevas? Quiero ser influencer. Quiero ser influencer, dice Gabriela. ¡14.000! ¡14.000, Gabriela! De eso voy a hablar ahorita, no te me adelantes mucho. Porque efectivamente cuando arranca esta audiencia, los protagonistas tienen que responder a la pregunta principal, a la genérica, que tiene básicamente que ver con datos puntuales sobre la persona investigada, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu domicilio oficial, formal, legal? ¿Cuánto ganas? ¿A qué te dedicas? Y claro, Keiko Fujimori aparece diciendo yo soy Keiko Fujimori Gashi, ¿no? Gano 14.000 soles como jefa, ¿no? Presidenta de este partido político Fuerza Popular. 14.000 soles que además es un montón de plata. Estamos hablando de 4.500 dólares. Es un chupo de dinero, un chupo de dinero. Y además la señora mucho no hace. Y yo no creo siquiera que gane 14.000 soles. Estoy segura que se queda con muchísimo más. Con muchísimo más. Porque lleva una vida de alguien que evidentemente tiene recursos de sobra para poder, por ejemplo, pagar la escuela de sus hijas, ¿no? Porque ahora ya sabemos que Marc gana lo mismo que ella siendo influencer. Dándole besos a sus ideas, ¿no? Saliendo de la ducha. Sí, sí, sí. No quería decir. 14.000 soles siendo influencer. Entonces yo digo, y cuando era agente inmobiliario, tampoco ganaba que le sale más a cuenta ser influencer. Digo yo, ¿cómo hizo para comprar tantos terrenos? Las escuelas de las hijas están en uno de los colegios más caros de Lima. Yo no les creo absolutamente nada. Esos dos me parecen unos payasos. Pero escuchemos primero a Keiko Fujimori, ¿no? Y habla de sus ingresos. 14.000 soles. Miren, nosotras rompiéndonos el lomo todos los días, ¿eh? Con el yape, dependiendo de la buena fe de aquellas personas. A ver, yo podría entender que a partir de ahora que estoy hablando de Keiko Fujimori, que la gente sabe que la señora a mí no me cae para nada simpática, empiecen los troyes, los haters a insultarme. Y estoy acostumbrada, piel de chancho tengo desde hace rato. Pero hoy temprano me meto al Twitter, antes de la reunión que tenemos con la gente de la producción, para ver temas, para ver, evidentemente, cuáles eran los asuntos más importantes. Entendíamos que el caso de cocteles, obviamente, tenía que formar parte de la pauta, porque hoy arranca este juicio oral que va a tener por lo menos dos, tres años. Mira, el caso de Yantumala, que también está en juicio oral, todavía no termina. La mitad y un poquito más es lo que ha avanzado. Pero temprano yo no había tuiteado nada, chicas. De la nada, Juliana, muérete, basura. ¿Qué es esto? Los fujitrots, es que tienen que justificar su tupper. Yo iba a salir con un tupper ahora y me lo olvidé. Tienen que justificar su tupper. A mí no me insulten, o si me insultan, se ganan su tupper. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, lo cierto es que luego le tocó el turno a Marvito, ¿no? Yo me llamo Marvito, nací en los Estados Unidos, tengo 47, 48 años. Yo no hablo de que le gustaba el lomo saltado, ni nada por el estilo. Pero sí dijo que ganaba lo mismo que su ex. 14.000 soles. Pero echa, vea más, por lo menos es influencer. Sacarse la ropa en este frío, mostrar el músculo frente al espejo, ¿no? Meterse a la ducha y todas las payasadas que hace, sobre todo en TikTok. Es algo que requiere, por lo menos, de mayor creatividad. Keiko ya no tiene ni eso, ni eso. Escuchemos a Marvito. Janet, ¿pueden guardar silencio, por favor? Gracias. En una intervención quirúrgica. Y ella fue la que lo promocionó. Y luego pone cara de pocos amigos, carepoto, para ser directa, cuando se le consulta por el estado de salud de su padre, ¿no? Todos los periodistas ahí, Keiko, ¿qué puede decir? Los periodistas aquí, ¿no? Y en vez de decirles, mira, te cuento, mi papá ahorita está así, o miren, estoy preocupada, pero de todas maneras se empezó acá. Bueno, a ver, o sea, mi papá, un ratito, por favor. Estoy tratando de explicarles, mirando al cielo, ¿no? Como que pidiendo un milagro. Estoy explicándoles que efectivamente está tomando anticoagulantes. La idea es que el efecto de esta medicina cese para que él pueda ser operado. Pero Keiko, estoy respondiendo, ¿me van a escuchar? Ok, gracias. Falsa, falsa, hipócrita, no le creo absolutamente nada. Díganme antifugorista las veces que quieran, que para mí son galardones. Gracias por verte el evidente peruano. No te olvides de suscribirte y dar like al video, eso nos ayuda bastante. Hasta la próxima. ¡Gracias!